Ay, este dolor de cabeza que cada vez es más insoportable que hacer de la casa, el cuidar a mis hijos, todo me es tan difícil. Y todo por ese chofer irresponsable que se pasó la luz en rojo y le pegó a mi auto. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zane's Law le ayuda a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que usted se merece. Su estatus legal no es un obstáculo. Somos Zane's Law. 602-999-999 ¿Qué es lo que se puede hacer?